Según Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, en el primer trimestre del año, la empresa redujo sus ganancias en un 95%, con una caída en los precios del barril y una disminución en la demanda de crudos y productos. ¿Consideran que este puede ser un argumento para insistir en la venta de Ecopetrol, sacrificando a su vez los derechos laborales de sus trabajadores? Y a grandes rasgos, ¿cuál es la situación real de la empresa hoy y qué podría implicar su privatización para las y los colombianos? Bueno, los trabajadores consideramos que no es de todo cierto que la empresa no haya generado utilidad. Lo que se aplicó aquí fue un artificio contable para aplicar la depreciación en el primer trimestre. Es decir, que sin contar esos 1.2 billones que aplicaron, estaríamos hablando de una utilidad superior a 1.3 billones en este primer trimestre. Entonces, estamos ante una empresa sólida en sus procesos, sólida financieramente, que por supuesto se tuvo que ajustar a las variabilidades que se presentaron con el COVID en este periodo. Ecopetrol sigue siendo sólida en sus diferentes procesos y por supuesto, ya que se está recuperando el precio del barril, pues se van a ver mejores indicadores de aquí en adelante. Entonces, podemos decir que a pesar de los efectos económicos del COVID y los precios, estamos ante una empresa que es sólida, técnica y financieramente, y que le puede seguir aportando las utilidades al país. Por esta razón, debe ser un propósito de todos los colombianos no permitir que vendan a Ecopetrol, dado que nos estaríamos negando esos aportes que históricamente se han producido. Por ejemplo, en sólo utilidades al Estado se han entregado más de 210 billones de pesos en los últimos 10 años, en regalías, en puestos más de 150 billones en los últimos 10 años y en dividendos más de 60 billones. Es decir, si se vende Ecopetrol o una parte de Ecopetrol, estaríamos hablando de que esos rubros importantísimos para los colombianos se estarían perdiendo. E sometimes in your familyps % ensuring que no rifonsganos se encuentran el PIB. E do en juego de Ecopetrol o una parte de Ecopetrol o una parte industrial que Totalmente un grupo de Ecopetrol o una parte central que se han flavorado y un grupo de Ecopetrol o una parte de Ecopetrol presenta Gracias.